¿Necesito a alguien con agallas y el puño rápido? Por suerte para ti, tengo de las dos cosas. ¿En serio? Sí. ¿Alguna vez has conducido un coche como este? Nunca había visto un coche como este. Hazme un favor. Cuidado con los neumáticos. Se trata de una deuda de 17.500 dólares. Estamos buscando a Oliver. Te has equivocado de casa, capullo. ¡Ve tras ellos! ¡Me ha disparado, joder! ¡Me ha disparado! ¡No! ¡Pues ve a por él! ¡Tia puta! Recaudadores de poca monta. Creía que éramos cobradores de deudas, ¿no? No hemos cobrado nada. Tengo a un capullo, Irlandés. Flacucho, un cabronazo. No puedes robar a Barbosa Fabioso. Lo encontraré. Y muchos problemas. No me jodas. ¿Has visto mi traje? Es el traje más barato que he visto en mi puta vida. ¿Dónde puedo encontrar esta cruda? Oigan. Es el momento de ser sensata. Visita mi hijo. ¡Ven aquí! La deuda. ¿Qué has hecho? Te pedí una sola cosa que cuidaras los neumáticos.